Amigos de Entera TV, el día de hoy estamos de nueva cuenta metidos en la cocina de este subprograma y el día de hoy dejé la filipina porque se nos fue la titorería, pero pues nos tuvimos que poner de mandilones para que vean los caballeros que no nos quitan nada usar un mandil, por supuesto, para no mancharnos, para no ensuciarnos y pues sí, para que hablen con provecho y digan que somos mandilones cuando nos metemos a la cocina para poder deleitar el paladar de su pareja, de su familia, de su mamá, porque muchas veces las mamás son las que todo el tiempo nos están cocinando y nosotros nunca nos metemos a la cocina, así es que es momento de que lo hagamos. Hay personas que de verdad sí me queda claro y por eso es la receta de hoy, que no saben hacer absolutamente nada y que hasta el agua se les quema, que no saben hacer ni un huevo, señores, y esto es lo más fácil y la receta de hoy es hacer huevos, pero que creen, de una manera muy fácil y sencilla vamos a hacer un omelette de queso con jamón y bueno, los ingredientes están aquí, vamos a pasar a ver los ingredientes. Obviamente requerimos de unos huevos, ¿no? Jamón de pavo, de pechuguita para que evitemos eso de las calorías y las grasitas, pues jamón de pavo, de pechuga de pavo y un poco de queso crema, ¿no? También light, por aquello, ya existe el queso crema light. Lo que vamos a hacer es poner a precalentar por supuesto nuestro sartén solamente con una gotita de aceite, como lo están viendo, solamente con una gotita de aceite, esto para evitar, por supuesto, que llegue a pegarse. Procedemos a hacer, a batir, perdón, nuestros huevos, a vertirlos en un plato. Miren qué bonito, ¿eh? Sí es fácil, ¿eh? Abrir un huevo. Es cuestión de que no le pongan mucha fuerza nada más. Y agregamos un poco de sal. Ok. Y ahora sí, los batimos. Incorporándolos, obviamente. Obviamente, con un poco de aceite nuestro sartén, lo expandimos el aceite por todo el área. De esta manera, humectando, por supuesto, el sartén para que sea más fácil voltear nuestra tortilla de huevos en nuestro miel. Ok, ya que está un poco caliente, lo que hacemos es solamente dejarlo caer. Miren nada más. Miren nada más, qué bonito. Bueno, en lo que se está cociendo nuestro omelette, vamos a proceder ahora a hacer el corte de nuestro jamón de pavo. Obviamente, con nuestras manos súper bien lavadas. Casi, casi como un espagueti. Muy bien, coronel, muy bien dicho. Casi, casi como para que la gente vaya ubicando más o menos qué tipo de corte, ¿no? Se llama Juliana. De esta manera, ya volteamos nuestra tortilla. Bueno, salió un poquito chueca, pero ya bonita que hacemos la presentación y se va a notar. Ahora vamos a proceder a ponerle un poco de queso crema a nuestro omelette. Y obviamente le agregamos lo que es el jamón, la pechuga de pavo. Obviamente la presentación ya depende de cada quien, de su imaginación, ¿no? Yo lo que voy a hacer en este momento es ponerle como un abanico de pechuga de pavo. De acuerdo a la imaginación de cada quien, como se los digo. Ahora, de esta manera, ustedes pueden asombrar a su persona, a su pareja, a su familia, a sus papás. Llevarles el desayuno a la cama, acompañados, por supuesto. ¿Qué creen? Le pueden decir, ¿sabes qué? Hice el jugo de naranja, es natural 100%. Se van al super, se compran un juguito de estos que traen pulpa. Pulpa original, lo vierten en la copa. Y aquí está, listo el desayuno. Obviamente, el jugo, ustedes tienen que decir que es 100% natural. Nadie les va a decir nada, porque obviamente van a asombrar a la familia o a la pareja con este exquisito desayuno. Esta es una recomendación más de Entera TV para todos nuestros amigos. Bye, bye.